¿Qué es Marie Parker Follett? En la respuesta circular afirma que las relaciones se modifican según el comportamiento de cómo una persona responde a lo que hace la otra, pero no de una forma puntual o lineal. La respuesta de una parte provoca la de otra, y así sucesivamente. La ausencia de respuesta también forma parte de la cadena, pero además ese intercambio de reacciones comportamentales es la relación entre las partes. En el conflicto constructivo existen la diferencia de opiniones. Es un asunto radicalmente interactivo que implica el complejo ámbito de los deseos de los implicados y puede ser gestionado de forma constructiva. En las alternativas de solución al conflicto se encuentra la dominación, y como forma de resolución de conflicto está clara. Es la imposición de los deseos propios que puede generar posible éxito a corto plazo y fracaso probable a medio o largo plazo. El modo tradicional de afrontarlo es desde la perspectiva de la dominación, ya sea tratando de dominar al otro, o de evitar ser dominado por él, o de diferir a un momento posterior el dominio sobre el otro que actualmente no se puede ejercer. Follet, que es un medio alternativo para solucionar conflictos a través del cual las partes resuelven por sí mismas y mediante el acuerdo un conflicto jurídico con la intervención o colaboración de un tercero. Y la integración es cuando dos deseos son integrados, ello significa que se ha encontrado una solución en la cual tienen cabida ambos deseos, que ninguna parte ha tenido que sacrificar nada. Follet ocupó los términos poder con y poder sobre, esto con el fin de diferenciar la toma de decisiones participativa del uso del poder, utilizando de esta manera las expresiones poder con y poder sobre. La naturaleza de interacción de las relaciones humanas implica que quienes están arriba y abajo en la jerarquía se influyen unos a otros simultánea y constantemente. El jefe y los trabajadores comparten una dependencia mutua, entonces tratar de controlar o ejercer poder sobre otros sin entender esa reciprocidad ha llevado a consecuencias desastrosas. Por lo tanto, la labor del directivo apunta a construir relaciones en las que los operarios se vean a sí mismos trabajando con el jefe más que trabajando para el jefe. Propuso también las formas de trabajo en funciones cruzadas, es decir, que miembros de distintos departamentos colaboran en equipos multidisciplinarios para cumplir de esta manera con los proyectos de dicha empresa. Follet afirmaba que si los trabajadores poseían conocimientos pertinentes, entonces deberían de llevar a cabo el control del proceso del trabajo. Y los gerentes deberían comportarse como instructores y facilitadores, no como vigilantes ni supervisores. Como conclusión de las aportaciones y principios de Mary Parker, nos indica que no hay forma única para resolver problemas en la administración y en que cada caso se presenta diferentes maneras de llegar a una solución, ya que a medida que se perfecciona el proceso del trabajo, el control se hace menos personal y se enfoca más a los resultados. ¡Gracias!